Cuando estamos viendo todo lo que es manipulación de medios de comunicación, pues tendríamos que ser bastante, bastante observadores con todo lo que son las primeras planas de los periódicos. Les voy a mostrar lo que dice aquí el periódico La Jornada, el sábado 27 de abril. Preocupa la ONU cifra de desaparecidos en México. Esta nota es sobre el tema de derechos humanos en nuestro país. Y en contraparte, encontramos que ese mismo día el periódico Milenio publicó Comisión Interamericana de Derechos Humanos, positiva gestión de México en el caso Iguala. Este es un ocho columnas, un ocho columnas manipulado por Milenio. Si nosotros nos vamos a las notas que están abajo, dice por ejemplo, marzo, el mes del sexenio con más asesinatos vinculados con el crimen, reporta la Secretaría, bla, bla, bla. Bueno, arriba dice, urge indagar todas las líneas incluidas el presupuesto nexo del alumno con los rojos, bla, bla, bla. La Jornada, pues sigue hablando que el problema está rebasando a las instituciones, etcétera, etcétera. La Jornada pone esto como ocho columnas y entendemos que hay una crisis de derechos humanos en México, algo que tú y yo sabemos. Y después vemos a Milenio. Entonces si la gente va pasando por la calle y solamente ve esto, dice estamos avanzando. Y es como decir que estamos avanzando porque agarraron a la marrana asesina, es decir, a Javier Duarte. Javier Duarte lo agarraron no porque hubiera querido el gobierno de México. El gobierno de México sabía perfectamente dónde estaba, el padre Solalinde ya sabía y lo había dicho dónde estaba. Pero ellos estaban esperando el momento para poder atacar y para poder empezar a hacer una manipulación de la opinión pública. Cuando se empieza a agarrar el asunto de Duarte como algo muy importante en todo el país, primero pues tendríamos que entender que si ellos sabían dónde estaba el ex gobernador, no lo agarraban porque era una fichita que querían sacar en un momento y tiempo determinado. Bien, ¿quién nos reveló esa estrategia? Pues evidentemente la que ha nacido en el planeta de los simios, la pinche cara de Chango, la Josefina Vázquez Mota, la ratera de los mil millones de pesos, que sin explicación, bueno, pues lo recibió y no ha dado cuentas. Y que de pronto de tres, pues resultó que tenía 12 millones de pesos y que no trabaja la cara de mandril. Bueno, pues resulta que la cara de Chango se empezó a alegar diciendo que Duarte tenía anexos con Andrés Manuel, igual que el cipizape de Yúnez, que tampoco tiene ninguna prueba de todo lo que está diciendo. Ambos son de acción nacional y están empezándole a pegar a Andrés Manuel desde esa manera. ¿Quién salió también a pegar con eso? Nada más ni nada menos que el presidente nacional del PRI, el clavillazo, que tiene un chingo de taxis que quién sabe de dónde salieron. Y que bueno, pues él se pone a decir que Andrés Manuel es el que es el ratero nefasto y negativo de este país. Entonces, en realidad lo que están haciendo es una manipulación de la opinión pública vilmente. A la marrana asesina, que debe bastantes casos de periodistas asesinados, que se robó un chingo de billete en Veracruz, que hicieron las pruebas falsas de VIH, que hicieron todo lo que era medicamento falso para los niños con cáncer, a ese cabrón nadie lo pone en tela de juicio real. Todo el asunto de Duarte lo quieren llevar a culpar a Andrés Manuel de algo que es mentira. Y si fuera real, pues ya lo hubieran presentado y evidentemente ya saldrían primero todos los noticieros que hay estelares en todos los canales de televisión. Sin embargo, no ha pasado. Hoy hubiera salido con Carmen López Dóriga, alias Carmen Aristegui. Y evidentemente sabríamos efectivamente cuál ha sido el resultado de lo que dicen que Andrés Manuel estaba haciendo con Duarte. Por eso la gente se está burlando en las redes sociales y publica fotografías del exgobernador de Veracruz con un chorro de políticos que son sus amigos, como la marihuanita Zavala, el borracho Calderón, etcétera, etcétera. Y dicen aquí vemos a Andrés Manuel disfrazado de Calderón con Duarte. Así van a seguir estando los memes porque la gente ya no es pendeja, la gente ya no es tonta, la gente ya no se cree estas manipulaciones. Los que se creen esas manipulaciones, para empezar, no existen porque los que las están pensando y ejecutando es gente que ya evidentemente son sociópatas, no les importa lo que pase con la población. Y lo único que pretenden es seguir ahí mamando chichi en el gobierno. Ya lo explicamos en algún otro video. El gobierno de Estados Unidos está respaldando al PRI y el PAN para que un gobierno popular no llegue a la presidencia de la República. Muy bien, entendámoslo de una muy buena vez. Ellos no van a soltar la presidencia a costa de nada. Son capaces de quemar al país. Van a utilizar a los periódicos para hacer manipulación. Todavía no tenemos claro qué periódico se va a salvar de no estar recibiendo chayote. O las radioestaciones o las televisoras. De hecho, si ustedes escuchan la radio comercial de nuestro país, pues ya prácticamente nadie se anuncia. Lo que se anuncia es el gobierno federal todo el tiempo. Al igual que la televisión que tenemos en la República Mexicana, prácticamente se subsana por todo lo que son las campañas del gobierno federal. Entonces, cuando nosotros estemos frente a los medios, primero tenemos que entender que los medios están manipulados, reciben chayote, no están buscando otra cosa más que estar alineados para poder sobrevivir, mantener su hueso y seguir existiendo como un negocio lucrativo para muchas personas que se creen grandes periodistas y que no son más que gente que se dedica a la corrupción, a la manipulación y a la traición del pueblo. Y en el caso de Duarte, no los peles. La marrana asesina debe muchas cosas. Y si realmente fuera a haber justicia, ese hombre ya estaría en una cárcel mexicana y jamás saldría. Pero además, le hubieran quitado todo el dinero que se robó y su esposa, la Karime, no se hubiera escapado a Londres. La exoneraron a ella como si no fuera cómplice, como si todo el pedo fuera con Duarte, como si la mujer jamás hubiera sabido todo lo que estaba pasando. La complicidad también es de la familia de Duarte, de los suegros de Duarte y evidentemente de esta pinche vieja ratera que ya se escapó y que es la Karime y que tiene algunas otras amiguitas en Veracruz, en Córdoba. Que me sé los nombres y que los vamos a empezar a decir porque la corrupción llegó a todos los niveles y esto no se va a quedar solamente en la marrana asesina ni en Karime, sino en toda la bola de lameculos que estaban allí en el gobierno de Veracruz creyéndose la gente bien, chingando al pueblo. No se vale. Desde el Hijo del Rayo, que haremos justicia.